Los cangrejos están lejos de ser parte de la dieta de las águilas. Estas son carnívoras y necesitan grandes cantidades de proteína. Pero por curiosidad, el águila intentó capturar al crustáceo que obviamente iba a luchar por su vida. Con sus pocas herramientas, el pequeño animal logró someter a una de las rapaces más poderosas del mundo, llevándola hacia su terreno y hundiéndola, lográndolo sin hacerle mayor daño, pero sí haciéndole pasar un mal rato. Nunca sobreestimes a tu enemigo, por más pequeño que sea. ¿Cuál fue el error del águila?